Bienvenidos a todos amigos a este video importante Hoy día domingo 7 de noviembre Como están todos Vamos a hablar de un video importante el día de hoy Y es como habilitar el drag and drop en tu barra de tareas con Windows 11 Actualmente tenemos el Windows 11 Veremos la versión ahorita mismo Con el Winver que es la 22.282 Que es la versión más reciente En el canal oficial de Windows 11 O las updates oficiales Vamos a hacer un drag and drop de prueba Y cuando quieres abrir por ejemplo Este archivo para cargarlo Que es a Mediafair O digamos a una página en específico Vas a ver que no se puede Y te aparece ese símbolo en rojo Como que no se puede Vamos a habilitarlo a través de una herramienta externa Que de igual forma te lo presento ahorita mismo Y es el Windows 11 drag and drop Tu taskbar fix Publicado por Her Majesty Dr. Mona Que bueno los créditos de esta persona Que ha hecho esta herramienta muy buena Para que puedas tener habilitada esa función Vamos a descargarlo Este es su GitHub Y automáticamente nos genera Una descarga Es bastante liviano Pesa 195 kilobytes Vamos a ver los tres puntitos Y vamos a darle aquí en conservar Vamos a irnos a más Y vamos a darle a mantener De todos modos Listo Vamos a darle a abrir archivo Y lo vamos a ejecutar De igual forma tú puedes ponerlo En el escritorio Como tú gustes también Vamos a abrirlo Vamos a minimizar esto Y vamos a poner acá El punto ejecutable Voy a cerrar esto Y voy a cancelarlo Y lo voy a reintentar Para pasarlo aquí al escritorio De hecho tú lo puedes dejar En la carpeta de descargas O como tú gustes Lo que vas a hacer Simplemente es ejecutarlo Con doble clic Vas a ejecutarlo Y listo Eso sería todo Te fijas acá en la barra de tareas Nos aparece ya Que se está ejecutando En segundo plano Vamos a irnos aquí A Mediafair Tal cual lo estás haciendo acá Y vamos a copiar el archivo Lo vamos a subir a Mediafair ¿Cómo lo vamos a hacer? Bastante sencillo Simplemente lo vamos a mantener presionado Y te acuerdas Que nos aparecía acá un símbolo Y no podíamos hacer absolutamente nada Y ahora sí lo podríamos hacer Lo puedes ver por acá Simplemente abrimos Y lo soltamos Y mira Ahí se está subiendo La imagen Ahora sí ya puedes Hacer el drag and drop O arrastrar y soltar En Windows 11 La compilación 22.282 De manera satisfactoria Digamos no oficial Pero sí está funcionando Claro Recalco Microsoft Promete que esta Digamos Funcionalidad Que ya estaba anteriormente En Windows anteriores Vendrá próximamente En Windows 11 Pero en futuras builds Muy probablemente Hasta el próximo año Así que estate muy pendiente De igual forma Si lo quieres tener desde ya O esta utilidad Es bastante Bastante útil Para ti día a día Puedes tenerlo a través De este método Y gracias a la persona Que lo ha subido a su GitHub Y lo ha compartido Para toda la comunidad Hasta aquí te lo dejaría amigos Espero que te haya gustado Que te haya servido Si es así Apóyame siempre Con tu like Con tu comentario De igual forma Te dejo el enlace De GitHub En la parte de abajo Para que vayas a verlo Hasta la próxima Un enorme abrazo a todos Bye bye chicos ¡Suscríbete al canal!